¿Es cierto que te vas a quedar aquí con el equipo, aunque no estés jugando, con uniformes? Claro que sí, estaré ahí, imagínate. Ya me entregué, yo lo que empiezo lo termino. ¿Qué es lo que tú vas más a extrañar o tú estás disfrutando más con las estrellas? Yo diría que todo, imagínate, los fanáticos, los compañeros, el pueblo. Yo creo que es algo que tú extrañas todo, más creciendo y nacido aquí en este pueblo. Esto siempre vas a extrañar todo. Robin, 2-0, ¿se pueden confiar en las estrellas? Claro que sí, 100%, nosotros confiamos en lo que tenemos y seguiremos hacia adelante. No sentimos que hemos ganado, sino que sabemos que hay que ganar tres victorias más y vamos a seguir dando lo mejor de nosotros. Robin, ¿qué de especial tiene este equipo? Porque este equipo tiene prácticamente de todo, buen bullpen, el juego pequeño. ¿Qué tú tendrías que destacar? Bueno, yo diría que todo. Yo creo que de especial la gran química que hay, los coaches, el dirigente, entre los compañeros en el equipo, de verdad, que es algo que, ¿cómo te digo? Una química increíble, algo de verdad que es una bendición de Dios también. Robin, 46 años sin ganar, yo sé que es un cliché. Nos decía el dirigente de Intrino que ustedes serán la diferencia. ¿Seremos la diferencia? Bueno, nosotros, ese es el pensar de nosotros, de verdad que sí, está viendo lo que ha pasado. De verdad que sigo andando con los mismos ánimos, los mismos motos seamos, sabemos que la pelota hasta el último año no se termina y seguiremos ahí fajados. ¿Tú entiendes que este conjunto es para, si se quiere, terminar de barrer? Bueno, ¿cómo te digo? Yo creo que eso es lo que a todo el mundo le gustaría. Al igual que si fueran ellos, a quien le gustaría barrer, terminar en cinco juegos y poder todo el mundo descansar. Robin, ya por última mi parte, estuvimos allá afuera, miles de gente buscando boletas, quieren verte, quieren ver una victoria más de las estrellas. ¿Cómo te sientes tú, nativo de San Pedro de Macorís? Bueno, diría más que un orgullo, creo que es una bendición poder venir a jugar en tu mismo pueblo y sentir ese apoyo del pueblo, de verdad que, como te digo, tenían tiempo que era yo jugar y jugar y yo me di la oportunidad y de verdad que han estado ahí apoyándome y agradecido y creo que bendecido por Dios. ¿Te has paseado en los mejores escenarios, en Clásico Mundial de Béisbol, en la Serie Mundial con los Jacks en Nueva York? ¿Cómo tú calificas esta experiencia con estrellas orientales en la final? Diría que es algo inolvidable, algo de verdad que no tiene precio. Poder jugar donde naciste, creciste, aprendiste a jugar béisbol, poder estar con personas que fuiste a la escuela juntos, tíos, tías, abuelas, todo el mundo, de verdad que es una experiencia inolvidable. ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú esperas, las expectativas para este año 2015, algunos números de superar del año pasado? Bueno, yo nunca me pongo meta ni expectativa, para mí yo creo que mantenerme saludable es mi única meta y siempre le pido a Dios que me logre esa meta y yo creo que ya con el empeño y el esfuerzo que le pongo al béisbol, muchas cosas pueden pasar. Gracias, Robins. Señores, las palabras de Robins son que no con nosotros.